Mi nombre es Egi Castrillo, yo vengo de Puerto Rico y básicamente lo que yo enseño aquí es percusión afrocaribeña. Estudiantes que vienen de países latinoamericanos como Puerto Rico, la República Dominicana, Cuba, es bien importante para ellos tener toda esta experiencia que nosotros no tenemos en nuestros países. Estudiar por ejemplo jazz en la meca del jazz que es los Estados Unidos, llevar el nombre en tu diploma de Berklee College of Music tiene un peso muy importante alrededor del mundo, no solamente en Latinoamérica, alrededor del mundo y ellos lo saben, todo el que viene de Latinoamérica a estudiar a nuestra escuela está seguro que va a salir con la mejor educación que se pueda en el mundo.